Bueno, vamos a continuar con los días de cuevas congeladas. Objetivo el día 23. Sobrevive y protege las plantas en peligro. Ahí hay varios zombies. Vamos con estas plantitas, vamos con ellos. Preparados, listos, a plantar, vamos. Bueno, a ver, vamos a ver qué tenemos hablando. Bueno, vamos. No puedo utilizar potenciadores ni nutrientes, así que no. Vamos con esto. Vamos, vamos. Vamos con esto. Oh, hombre. Escolta al coche del agua. Vamos con esto. Más de nuestras plantitas mamalditas. Vamos, vamos. Vamos, a ver. Vamos, vamos. Vamos, por el momento vamos. Vamos a ver qué tenemos por acá. Ahí tenemos todo esto. Vamos, vamos. Aquí se nos vienen esas comadridas. Vamos, vamos. Ahí estamos. Se aproxima una gran organización. Vamos, vamos. Vamos, necesitamos más plantitas. Vamos. Vamos a tocar esto. Por acá. Vamos, vamos. Bueno, ahí vamos bien. Vamos. Vamos a colocar acá esto. Vamos a colocar acá esto. Vamos a colocar acá. Vamos. 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 ¡Gracias!